Te reto a que des una clase de aqua aerobics y que todos, todos te vean. Tengo que hacer aqua aerobics. Ay, me está viendo bien raro. Ahora te vas a tener que aventar de un tobogán súper, súper extremo. Qué emoción. Ahí fue Tonina. Salió disparado. Y ya que andes de viaje, traigo un recuerdo de tus vacaciones. Tum, tum, tum. ¿Puedes probar? Ay, qué buena. El día de hoy, Pao va a decidir mi vida. Bueno, esto se va a poner intenso. Ya se va a poner intenso. Esperemos que yo no esté tan fuerte, que los ratos estén padres, que los disfruten. Ahorita vemos que hecha. Ahorita que andamos de vacaciones, pues... Bueno, no va a ser obviamente acá en nuestra casa. Va a ser los retos en las vacaciones donde vamos a estar. Vamos a ver qué tal va a estar esta cosita. Bueno, no, Tony va a tener que cumplir todos los retos. Todo lo que le pongan a hacer en el día, Pao. A ver qué sucede. Esperemos que no se pase. Dienen like. Quédense hasta el final para ver qué son todos esos retos. Pongan en los comentarios qué retos creen que me va a poner, Pao. Ahora sí, que Tony cumpla todos los retos. Y los dejamos por el video. Disfruten. Vayan dejándole like porque esto se va a poner muy intenso. Tengo miedo. Y suscríbanse. A darle todo el reto, bro. Mucha suerte, bro. A darle, bro. Te reto a que te lances el tobogán para niños con un chaleco para bebés. Bueno, ahora, Pao, me pido que me tengo que poner un chaleco para bebés de niños. Y me puedo comentar al tobogán de niños. Me he hecho el video. Que se tiene que comentar al tobogán de bebés. Ay, ternurita. Llegó la hora de lanzarme del tobogán. Ok, por acá podremos llegar al tobogán. Chao, subí con Pico. ¿Qué por acá? Bye, bro. Vamos, ¿qué sucede? Está bien, llegaba y Pico ya se aventó. Ahí va Tony. Ahí va, entonces, no sé. Ya chiquita. No, sí, no, no. No, veanme. Y por ahí también se les va. Muy bien, cumpliste el reto bien. Tienes mi respeto, Stark. ¿Cómo se dio el reto a ver qué otra cosa de por el pavo hacer? Al rato te aviso cuando te mande el video, ¿vale, bro? Qué buena, ok. Dos horas después. Oigan, les cuento que llegó el fin de video. Tony, si gustas verlo. Te reto a que des una clase de acuairobics y que todos, todos te vean. Tengo que hacer acuairobics para que todos me sigan. Pero bueno, todo sea por usted. Eso. Allá donde hay mucha gente, ¿verdad? Vamos a ver dónde Tony lo hará para que todos le sigan el juego. Ok, ya va Tony. Yo voy a grabar por atrás, por atrás, a ver qué pasa. El macho. Ok, creo que ahí lo va a hacer Tony. Me voy a poner aquí porque tengo que grabar la reacción a ver si la persona lo voltea a ver. Se está haciendo, boludo. Se está haciendo el boludo. Me hice el boludo. Me vine a sentar para aquí y grabar la reacción así como de ladito. Es que me da pena grabar la persona. A mí se me hace que eres marito. ¿Qué le pasa a ese estúpido? ¿Te la rifaste, Fernando? ¡Eso, patrón! Ay, lo están viendo bien raro. Nada más en su familia lo veo bien raro, ¿verdad? Lo hizo bien, lo hizo bien. Ya no la haría, la verdad. Lo hizo muy bien. Ahí se calculó la cuestión de todos los cabrones. Una, dos. Ya estaba preparando para el acuadero de Papi. ¿Qué pasó? No te vi. O sea, no vieron tantas reacciones para la familia de hasta allá. Sí, 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 sí. Alta, crinque. Que me vayan dejando un like, ¿no? Por ese entrenador. Contrataciones, bro. Deja tu número ahí para que te contraten, bro. Ahí dejamos el número de información. ¡Qué buen servicio! Oigan, cambiamos de spot. Llegamos a... Es como... ¿Sí es playa o no? Exacto. No sé si es playa artificial o playa, playa. Pero, bro, se ve... Muy fachero, ¿eh? Le llegó un mensajito ahí. Ahora te vas a tener que aventar de un tobogán súper, súper extremo. ¡Qué emoción! Bueno, está bien. ¿Qué dice, bro? Que dice que me aviente de un tobogán. Que je, justo ahí está en tobogán, bro. Justo lo grabé, bro. Te voy a tener que aventar, vas a grabar todo el procedimiento, bro. No. ¿Qué? No, no se me voy a ir en el celular. No. Bueno, a ver, vamos a organizarnos para ver la caída de Tony. Ok, Tony está a punto de lanzarse. Se supone que nos va a avisar. Fico tiene miedo porque vimos a peces por acá. Ahí se alcanza a ver. Él quedó por ahí. No veo más ahorita. Fico, ahí va Tony. Paso esto, que era lo que le da miedo porque hay peces. Va a subir las escaleras. Va a pasar por ahí. Te va, te va, te va, te va, te va. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver. Toma. ¿Qué tal? Lo logró. Lo logró, logró el reto. Va bien. Está bien, Tony, ahí ya. ¿Qué tal, bro? Los peces se espantaron de una. ¿Qué tal, bro? Este reto me gustó. Qué buena. Muy bien, muy bien. Bueno, ahora se van a aventar los otros, brody. Y ya me voy a ir arrancando, bro. Ahí fue Tony, ¿no? Salió disparado. Y Piku. Dale, Piku. Dale, Piku. Dale. Dale, Piku, que se acaba de memoria. Corre, Piku. Dom, ya lánzate. Eso, Piku. Por fin, se lanza Piku. Después de 5,000 años, se lanza Piku. Pero venda va rapidísimo. ¿Y tranche aquí, pa? Oigan, pues ya estamos en el aeropuerto y le acaba de llegar otro mensaje a Tony. Pero no acaba, ¿no? Está bien, no acaba, bro. Bueno, a ver, vamos a leer ese. ¿Qué tal que vas a una tienda y le pagas todo, todo a la persona que esté enfrente de ti? ¿En serio? Que te pague la cuenta la persona de enfrente. Uy, justo había pasado Piku. Vamos a ver, Piku invita a gomitas igual. ¡Muy, qué premio doble! Vamos a ver si a mí no haya, mira, cuando ya vaya a pagar y me dice, como voy a ver, puedo correr. Dale, bro. No, esperamos a que agarre todo. Pero solo va a agarrar un agua, bro. Agarra gomitas. No, Tony, Tony. No, Tony. No, Tony. No, Tony. No, mami. Ya le corré. No, no, no. Corre, corre, corre. Corre, Tony, corre. Ya pago. No, ya pago. No, Tony se está en el boludo. No, no. Va a ser en la siguiente. Ok, va a pagar ahí. 59. Vamos a pagar nosotros. Los chicles. Vaya. Dale los chicles, dale los chicles. Gracias. Lo logró. Bueno, si fueron 25 pesos. No, no, no. Dale, su buen hijo. Yo tuve que hacer. Tú no me haces. Claro, yo fui la tenés. Pero ni se entiende, bro. No se entendía nada. Suo muy raro. Pero no, no, no. Cuidado que la quieras decir a Pablo. Yo me compré una coca. Yo me compré una coca. No, como 20 cocas. Pasta, hacete la pasé. Ay, qué bonito. Estoy tragando vidrio. ¿Quién invitó a ese niño? Y llegó el siguiente video, ¿no? Veamos que ya me mandó el mensaje. Y dice. Ya que andes de viaje, traigo un recuerdo de tus vacaciones. Puedes tomar el vehículo que ya andamos por acá. Le tengo que comprar su recuerdo. Y pues ahí le pasamos a la cheta porque me vaya bien. ¿Qué? ¿Qué? Le va a comer. ¿Cómo? Me cago a la cheta. Mira. La llareta es 2400 con el bro. ¿Qué? 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 Cositas? Va para oro. 950. No, bebé. Bueno, se logró. Se logró. Este muchacho me llena de orgullo. Ahora voy a hacer algo por mi propia voluntad. Lo que pasa es que no me contesté. Mira, me dejó listo porque se lo dejó. Decía, ¿no? Voy a poner una bebida que le tengo que ponerte. Yo quiero. Yo quiero. Vamos a pegar tu bebida. Vamos a ver qué bien se me trae. Esto lo tengo que ver. Quería un chai frappuccino con leche de almendras. Y a nombre de. Y a nombre de. Póngale te amo, Pau. Tiene una tiza de todo. 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 Y ahorita toca pagar. Pedimos dos cosas más. Una pique. Por eso va a ser más. Pero. Tique. Tony paga. Sí, Pau me dijo. Oye, Tony va a pagar la. Ay, cheme mi bolquínico. Pepe. Esto te ve muy bonito. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto va a ser? ¿Cuánto va a ser? Adentro, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto va a ser? Sería 312. Con tarjeta, por favor. Casi 400 bolillas para pagar. Y arrotar. Vamos a decir. Que amo, Pau. No, no, no. Así te viste, ¿eh? Así. Ay, qué buena. Y eso lo hizo por mi propia cuenta. Y pues bueno, llegamos a casita. Llegamos a su ciudad de México. Ya por fin a descansar. Bueno, son las 10 y cuarto. Mañana no tenemos que levantar la escuela. Ah, la escuela. Pero Tony terminó su día. Muy bien, la verdad. Yo lo calificaría con un 9. Porque estuvo flojo en algunas cosas. Exacto. La verdad, creo que un 8 te merece. No estuvo tan fuerte. Pues es ahí califiquen que también cumplió del 1 al 10. Esperamos que les haya gustado mucho ese video. Que se hayan divertido. Nos divertimos también nosotros. Ahí estuvimos un ratito como de mini vacaciones. Así que pues bueno. Gracias por ver el video. Denle a like. Suscríbanse. Activen la campanita. Los queremos muchísimo. Se viene en la evolution tour. Primero de febrero se viene nueva canción. Estén pendiente ahí en las redes sociales. Dejen en los comentarios cómo creen que se llama esa canción. Me estén pendientes porque vamos a dejar las fechas de muchas ciudades. Están poniendo en los comentarios qué otros videos quieren que hagamos. Sigan haciendo su tren favorito. Y suscríbanse porque ya faltan menos de 3 millones para conseguir una de estas pero de diamante. Gracias por todo el apoyo. En serio que nos han dado. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Lo estamos rompiendo. Compartan este canal con toda la bandita. Creo que sin nada más que decirles. Comenten qué otros videos quieren que hagamos. Y nos vemos en un próximo video. Y en una próxima aventura. Chau, chau. Chau, chau.